Que ya me voy, que ya me voy, ya me voy pa' la bajada De nuestra chinita hermosa y ella se ve emocionada De nuestra chinita hermosa y ella se ve emocionada Que ya me voy, que ya me voy, ya me voy pa' la bajada De nuestra chinita hermosa y ella se ve emocionada De nuestra chinita hermosa y ella se ve emocionada Pero que ya me voy, que ya me voy, ya me voy pa' la bajada De nuestra chinita hermosa que me espere emocionada De nuestra chinita hermosa que me espere emocionada Que ya me voy pa' la bajada